...francesas en Salta, en tanto el puestero liberado anoche denunció que fue víctima de apremios ilegales. Un perejil, así como soy yo, un perejil soy, porque me da tanta gronca. Yo hablo con una y todo el país me está conociendo, todo el país me conoce. Todos los que vinieron acá a Salta a hacer una pequeña quebrada, todos vinieron a conocer la quebrada, porque yo estoy a la orilla de la calle, a todo el mundo yo salgo de San. Hasta el lunes, Francisco Ariel Tejada alquilaba caballos en la quebrada de San Lorenzo. Ese día, en su viejo auto sin papeles, lo detuvo la policía por el crimen de Cassandre Bouvier y Uriah Mundi. ¿Por qué lo he hecho? ¿Con quién lo he hecho? ¿Dónde está el arma? No me van a perder nada, no, habla, pa'i, 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 hable, hable, no, por favor, basta. Pregúntale a la policía, pregúntale a la policía de acá de San Lorenzo, ¿quién soy yo? Nunca cae preso. ¿Lo torturaron para hacerse encargo del crimen? Sí, para mí que sí, tanta parece que me dijeron. Y sinceramente, cada vez que hablo así, me da tanta broma. Tejada tiene un arma calibre 22, el mismo que se usó para balear en la frente a Cassandre después de violarla. Y para fusilar por la espalda a Uriah, cuando la joven intentó escapar de su agresor. Aunque esa bala no la mató en el acto, sino que le provocó una hemorragia que prolongó su agonía durante varias horas. ¿Usted tiene un arma calibre 22? No, nunca lo usé, nunca lo usé y no tengo. Gracias a Dios, mi papá ha sido policía y nos da una, una cosa de chiquito, nos enseñó el camino. Ese hijo, ese es su camino. No creo que ninguno se me dé. Y acá estoy. El juez ordenó su libertad por falta de mérito, apenas lo escuchó, pero continúa buscando al asesino en esa zona. Por eso, en la madrugada, ordenó la detención de Daniel Octavio Vilte, un peón rural de 38 años, igualmente dueño de un arma calibre 22. Le tomó declaración y dispuso que se le extrajera una muestra de ADN para compararla con los rastros que podrían aparecer en los hisopados anogenitales y bucales de las víctimas y en el cabello que Uriah aferró en su mano al defenderse de su atacante. A Vilte lo vinculan con el tráfico ilegal de armas en la zona y un hermano suyo, que también estuvo demorado con otros hombres, denunció a premios como Tejada. Como perdí contacto, si conocieron a alguien, no sé, simplemente lo único que puedo decir, dos personas maravillosas que vinieron a trabajar a la Argentina con muchos objetivos, con muchas ilusiones y que una o más personas se las arrebataron así porque sí. María Guadalupe Arias compartió un mes de su vida con las dos jóvenes francesas y una tercera. Cuando asistieron a un coloquio internacional en Buenos Aires, fue entonces que conoció la pasión que ellas sentían por Latinoamérica y sus planes para recorrer nuestro país. Cassandra iría a Salta y huiría a Mar del Plata, pero la chica de 23 años temió que algo le pasara si viajaba sola. Indudablemente la debo haber asustado y se fue con Cassandra al norte y al final no sé qué fue mejor o peor. La investigación probó que las dos mujeres llegaron a la quebrada de San Lorenzo a las 16 y 23 del viernes 15 de julio. Cinco minutos antes que cuatro turistas cordobeses y un guía todavía buscados para que declaren. Aún no se descarta que las jóvenes francesas hayan estado cautivas en la zona varios días, aunque sus cuerpos no tienen marcas de ataduras. Y sí se da por sentado que fueron asesinadas en el lugar donde las hallaron turistas chaqueños el 29 de julio. Aunque la principal hipótesis del juez, también a cargo de la desaparición de María Cash, apunta a un asesino de la quebrada, hay otra no relacionada con la investigación judicial que descarta a los lugareños como ejecutores del crimen. En esa línea, Francia analiza los llamados telefónicos, correos electrónicos y perfiles en redes sociales de las víctimas, con contactos en medios académicos de su país y de la Argentina. El fiscal Barrio Nuevo, en tanto, denunció a la empresa que explota el ingreso al paseo turístico en la finca Los Maitines y a la dueña del hostal del Cerro donde las turistas se hospedaban, por no dar aviso de la demora de las jóvenes en regresar. La gente donde estaban hospedadas, no les llamó la atención que no volvían. La gente del paseo, porque quedan registrados cuando ingresan. Nadie, nadie les llamó la atención. ¿Cómo puede haber un lugar de paseo donde vos entras, no hay nadie adentro, no hay un guía, no hay nada, nadie recorre el lugar? Los cuestionamientos también alcanzan a los investigadores. Se denunció que las 10 cámaras policiales en la zona del crimen no funcionan y que tampoco está operativo el laboratorio de la Oficina de Análisis del Poder Judicial. Las presuntas torturas a los investigados, ellos mismos las confirman. ¿Qué tienes que decir a los salteños y al país? Esto no se hace, que no culpen a nadie, no sé nada.